Música Lo noto sus miradas que algo draman Que quieren hacerme dudar de sus palabras Buscarme un drama En su territorio emocional Solo quiere explosionar La codicia que en verdad no soluciona na Mi mirada desconfiada Fotografía cada cara Cada paso que detrás de mí se da La confianza se va para no volver A veces pienso en llevar un revólver Por favores que no hicieron devolver Por asuntos que no se pueden resolver Por las sombras que he catado Conspirando por no saberse esconder Solo con verse Que ya arco ha visado sus converses Con quien conversan Y con quien suelen moverse Bajo las persianas No confío en las personas Si ya nada me impresiona Ni presiona Yo Ilusiones se desploman Paranoia me despluman Sentimientos de coraje Asoman por mi loma Todo es un puto engaño De mis sentidos O soy yo O el planeta está verdaderamente jodido Nada puedo hacer en este atardecer Que lo detenga Solo ponerme a escribir un tema Camino por la calle Y noto que alguien me vigila Que me espían La soledad Dejo de ser mi única compañía Voy de la mano de mis paranoias Pero me hago loco Paranoia Paranoia La humanidad Es esclava del tiempo Que ella misma ha creado Una máquina de estrés acumulado Alguien me ha contado Que una vez Verde foto en lo que ves Antes de que existiera Tú en lo que crees Si existe Dios Existe el demonio Es decir Que si existe el amor Existe el odio Yo solo retrato En otro folio Mi mental Bosquecado Sin folio Mis paranoias En estado sobrio Miro a ambos lados Sentimientos de confianza Están postrados Mis párpados Están sobados Nadie piensa en ti Bienvenido a la realidad Bienvenido a un mundo Donde triunfa el más marica El talento ya no es válido Nuestro viento ya no es gélido Cuantos mamapingas He visto que han salido Para adelante Haciendo ni la mitad De esfuerzo que yo Aquí Cuenta el enchufo Y no el empeño Camino por la calle Y noto que alguien me vigila Que me espían La soledad Dejo de ser mi única compañía Voy de la mano De mis paranoias Pero me hago loco Paranoia Paranoia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!